¿Cómo están? Los chinos usan una misma palabra para nombrar la suerte y la oportunidad. Y es que la oportunidad toca nuestra puerta, pero no todas las personas la oyen. Debemos dejarla entrar, darle la bienvenida, hacerla nuestra amiga y colaborar con ella. Esa es la buena suerte. Ahora vamos a ver el caso de Blanca. ¿Qué haces? Nada. Veía el libro que le voy a llevar a mamá. ¿Vas a ir a verla otra vez? ¿Y quién va a atender la librería, eh? Necesitamos dinero, Ismael. Estamos en la quiebra. ¿Por qué siempre hablas de dinero? Solo sabes hablar de eso. Claro. Quieres evadir el tema, pero ya estoy harta, ¿me entiendes? No quiero vivir así. Yo quiero un coche nuevo. Claro. Para mí no hay, ¿no? Pero ¿qué tal pagas el dineral mensual en el asilo de tu madre? Fue idea tuya meterla ahí. Te dije que habían asilos para ancianos gratuitos. ¿Por qué me ves así? Quiero el divorcio, Ruth. ¿Qué? Hoy mismo voy a ver a un abogado. Quiero que te vayas de aquí. No tiene caso seguir viviendo juntos. Ah, nene, señor, este es el bueno. Yo sé lo que le digo. Cómprame, señorito. Este, este es el número de suerte. Mi amor. Jamás me iré de aquí. De veras... Ay, Dios mío. ¡Una ambulancia! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Órale, por favor, una ambulancia! ¡Ayúdenos! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, no, no debo tocar nada. Te dejaría mis huellas, reconocería mi letra. ¿Qué hago? Ay, claro. No, 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 no. Bueno, ya todos tienen su boleto, ¿verdad? Ya, 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 ya A ver, Blanquita, a ver, Blanquita Vamos a casarme, mi vida Yo te quiero mucho Bueno, yo también te quiero mucho Y estoy muy feliz aquí con los demás, contigo Pero, casarnos, a nuestra edad, por favor Ya estamos maduros para decidir, ¿o no? Bueno, pues, este... Sí, 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 claro, claro ¡Ay! ¡Yo lo tengo aquí, 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 aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas felicidades, Blanquita! ¡Qué buenas felicidades! ¡Qué buenas! ¡Qué buen chico! ¡Qué precioso! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Te digo yo, en realidad lo que ha pasado! ¡Qué buenas noches! ¡Qué buenas noches! ¡Qué suerte tiene! ¡Gracias! ¡Qué suerte! ¡Que me permites! No, buena suerte, buena suerte ¡Sí, sí! ¡Ay, es mil chicas, ¿no? ¡Ay, felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades, Blanquita! ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi hijo? Su hijo murió. No, no, Dios mío. No, no, mi hijo, no. No, mi hijo, no, Dios mío. No, no, no. Gracias, señor, contigo, que tú eres. Gracias, señor. Suegra, tenemos que solucionar asuntos urgentes de dinero. ¿Dinero? ¿Ahora? Sí. Si Ismael se suicidó es porque estamos en quiebra. Mi hijo no se suicidó. Si él amaba la vida. Aunque usted no lo acepte, Ismael se suicidó. Y con respecto al dinero, le aviso que no podrá regresar a la casa de retiro porque no hay para pagarla. Necesitamos trabajar la librería. Las dos. ¿Volveré a la casa de retiro? No. Bueno, pero ¿quién la entiende a usted? Cuando Ismael y yo la llevamos al asilo, lloró. Y ahora que la sacó de ese lugar, hace un drama. Mire, vaya a su recámara porque mañana temprano se va a atender la librería. ¿Y qué? ¿Ya no tenemos empleados? No, no. Ya no hay para pagarles. Y... Bueno, y mientras yo atiendo la librería, ¿qué vas a hacer tú? A mí no me cuestione. Agradezca que la traje aquí que le voy a dar de comer. Este departamento es mío. Y la librería también. No, señora. Usted se dio las dos propiedades a su hijo. Y él se casó conmigo en régimen de bienes mancomunados. La viuda del suicida tiene todos los derechos legales. Sí. Su muerte te combino, ¿verdad? Su tono me molesta. Más le vale que cuando me hable, se mida. Agradezca que no la mando a la calle de la musulera. No. 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 Su tono me molesta. Su tono me molesta. No. Su tono me molesta. ¡Nos vemos! ¡Vamos! Voy a salir Cierre a las nueve ¿Tan tarde? A esta hora no hay ventas Mira, durante años yo manejé esta librería Y metí perfectamente bien los horarios de venta Sí, pero ahora yo mando aquí Y usted obedece Porque se me puede acabar la lástima que siento por usted Y la voto a la calle como la vieja inútil que es ¿Me entendió? Muy bien, trabaje, limpia, limpia todo eso Póngase a trabajar Cierrito, no me compro un billete Es para el sorteo de hoy Ay, mi hijita, es que no juego yo Ándale, ceñito, mira, no he vendido nada Mi niño no ha comido Ándale, cómprame un rey tegro, aunque sea, ¿sí? Mira, dale esta prita al niño Si tú tampoco has comido nada, ¿verdad? Aquí, póngamela Te he estado viendo todo el día ahí Oye, ¿qué tal te caería un café con galletitas? Ve Ay, y dime una cosa ¿De cuánto es el premio? Son 30 millones ¿Eh? Imagínate lo que se podría hacer con tantísimo dinero A ver, mire Mire, escógele, escógele Ay, mira, este En 7, termina en 7, es mi número de suerte Aunque, el día 7 fue cuando murió mi hijo Su hijo era el dueño de la librería, ¿verdad? ¿Lo conociste? Sí A veces me compraba un billete Yo lo vi morir ¿Qué? ¿Sí? Sí, se cayó del edificio de la esquina Luego se asomó la mujer y... Él no sufrió, ceñito Murió rápido Se asomó una mujer Bueno, usted perdone, soy rebocona, pero... Ya me voy mejor, ¿eh? Gracias por todo, ceñito No, 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 espérate, espérate Me voy a comprar el tete Con suerte, se vale soñarse en millonaria, ¿no? Ay, claro, ceñito Sí se lo va a ganar, ¿eh? Ay, ay No, no, espérate, espérate Esto no lo escribió mi hijo ¿Qué hace usted aquí? No, es que no podía dormir Y vine por un libro Buenas noches, ya me voy a acostar Buenas noches Maldita vieja metiche, anda usneando todo Mujer, belleza plena que engalanas día con día Mujer, belleza plena que engalanas día con día Mamá, te envío esta carta con un propio Porque este fin de semana voy a Acapulco a comprar un terranito Ya ves que siempre he querido vivir junto al mar Pero me urge contarte que he descubierto que Ruth es muy mala persona Y que por eso voy a divorciarme de ella No sabes qué feliz me hace el solo pensar que no la veré nunca más He llegado a odiarla Seré libre para rehacer mi vida por fin Junto con esta carta, te envío una carta a poder y la cesión del departamento y la librería Porque no quiero que la arpía de Ruth me pelee eso en el divorcio que voy a tramitar hoy mismo A fin de mes iré a verte, mamá Y si no me mata Ruth primero Te llevaré a Acapulco para que veas mi nueva propiedad Te quiero mucho, mamá Hasta pronto Ismael Ya lo sabía yo Ya lo sabía Yo lo mató Ay, señito Señito Ay, hija, ayúdame por favor Mira, vas a llevar este recado a la dirección que está aquí apuntada Por favor, es la casa de retiro de ancianos, el ángel No le digas nada a nadie, por favor, calladita Toma, vete Te voy a dar para que pagues el taxi Pero vete ya, no te entretengas Toma Sí, 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 sí ¿Y qué es lo que me querías decir? Es que yo le quería decir algo Ay, pero qué, ándale, vete Es que se ganó usted el corto de la lotería ¿Qué? Sí No, no Señora, sí, no se alegra No se alegra Sí, sí, claro que me alegro, sí Pero ahorita me urge que te vayas Vete, pero vete ya Y cuando regreses hablamos de lo del precio Sí, señorito, sí, sí Y felicidades, muchas felicidades ¡Vete! ¡Vete! Mire nada más, qué calladita se lo tenía Así que usted juega la lotería Pues... Ay, pues sí Pero, qué cara es esa de preocupación Ganó, ¿no? Ganó Debería de estar feliz, suegrita Sí ¿Y dónde está el billete ganador? ¿No me dejaron? Ay, lo tengo en mi recámara, sí Ahí lo tengo guardado Ay, felicidades, suegrita A ver cómo nos gastamos este premio, ¿no? Ay, Dios mío Esta mujer me va a querer matar a mí también Diosito, por favor, ayúdame Cuídame, Diosito, por favor No me despendería el billete, estábamos No me despendería el billete, estábamos Señor Ay, ¿qué pasó? ¿Entregaste el recado? No, señora ¿Cómo que no? Pues no estaba Salió con sus hijos de paseo Y regresa hasta el lunes al asilo Ay, Dios mío ¿Y ahora qué hago? Cálmese, señora ¿Qué le pasa? ¿En qué la puedo ayudar? Es algo muy grave Pues sí, pero a ver Si yo puedo ayudarla Cuente conmigo Mira, tú eres la única persona Que me puedes ayudar Pero, pero no sé ni siquiera Cómo te llaman No sé tu nombre Me llamo Anita, señor Mira, Ana Esta carta La escribió mi hijo El mismo día que murió ¿Tú crees que esto sea La carta de un chiquita? Señora, yo no sé leer Pero, si su hijo Sí quería vivir Mi nuera lo mató Álgame, Dios ¿Y sabes qué es lo peor, mi amor? ¿Por qué estoy tan asustada? Porque me imagino Que ella seguro Me va a querer matar A mí también Por la codicia Del dinero Que me saqué En la lotería Pues yo creo que sí ¿Qué hacemos? Mira, solamente tú Me puedes ayudar Por favor, ayúdame Sí, sí, toma Ay, miren nada más Quién está aquí ¿Ya van a cobrar el premio? Si quieren, las llevo Bueno, no Ya hoy no, no Ya es muy tarde Mejor mañana, ¿verdad? Mañana Y podemos ir las tres Si quieres, Ruth Nos acompaña Bueno Sí, sí, sí Mejor vamos las tres Así es más difícil Que nos roben, ¿verdad? Sí, sí Se la piensan más Los ladrones Porque, hijo, está duro Bueno, pues Yo ya me voy Mejor No, no, no Anita No te vayas No Déjela ir, suegra De todos modos Hoy vamos a cerrar Temprano la librería Necesita usted Descansar De tanta emoción No le vaya a hacer daño Anita, por favor No te vayas Señora Es que me urge Darle de comer al niño De veras, ¿eh? Hasta mañana, Anita Pero nos vemos De veras Con permiso Anita, no te vayas Pues vamos a cerrar ya No quiero que se fatigue No le vaya a dar un infarto, por ejemplo ¿Dónde está el billete, maldita? Me lo robaron Ah, no me lo quiere decir Pues de todas maneras Lo voy a encontrar Así que dígamelo No se muere con esta inyección Es una alta dosis de potasio Que no le van a detectar en la autopsia De veras, mira No te miento Me robaron el billete Por favor, no me mates No vas a cargar otra muerte En tu conciencia ¿Otra muerte? O sea que ya lo sabe todo Mira Yo me voy Te dejo todo, todo, todo Me voy lejos No me vuelves a ver más Te juro que no diré nada Claro que no va a decir nada Porque se va a morir Maldita No me maten No me maten No me maten No, por favor Cállate, cállate Te vas a morir No, no No, maldita Muérete, maldita Muérete ¿Y la está matando? Rápido, rápido Muérete, mi amor Déjala, déjala Suélteme Déjeme, soy inocente Ella me agarró Déjeme Déjeme Suélteme Ay, mi amor Mio Muérete Muérete Ay, mi amor Ay, mi amor Dice que no volvería a ver Te ha dicho Ay, no, no, señorito Vale más una vida Que todo el dinero del mundo Además Usted me dio galletas Cuando me partía de hambre Gracias, hija Tome 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 ¿Y la carta? ¿La carta? La carta se la dio a la policía Gracias Gracias, mamita Gracias, mi amor Gracias Ay, Dios mío Gracias Hola, señorito Hola, Anita ¿Cómo estás? Y le pasé a traerle un billete Porque no he vendido nada Y me dije, pues A lo mejor la señorita blanca Me quiero comprar uno No, pues No te voy a comprar nada No te voy a comprar nada Porque ya no vas a tener necesidad De vender billetes de lotería ¿Qué dice? Sí Que quiero compartir contigo El premio que me gané ¿Qué? Sí Sí, mira Yo no necesito tanto dinero Tengo a la venta de la librería Y tengo suficiente Con lo que me sobre para vivir Para qué necesitamos más, ¿verdad? Además Te voy a dar dinero Y el departamento Ay, pero señorito Ay, qué emoción Es que no me la creo No, ¿verdad? Pues créetela Porque sí Entonces soy rica Sí Sí Eres rica Y si aceptas Te invitamos a un crucero Con tu bebito al Caribe Ay, qué divino Ya nos vamos a casar Blanquita y yo Sí Ay, sí, sí, sí Acepto todo Bueno, mira Ya que aceptaste Tú vas a ser nuestra madrina de bodas ¿Qué te parece? Ay, no Ay, qué felicidad Muchas gracias Cuidado a la pachurra Muchas gracias ¿Te ves un crucero? Sí Gracias, gracias Muchas gracias No, mi amor Muchas gracias Ay, no Cosím College Somos Te vas a recirar Deň Número Adiós Amén 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 Amén